Toledo siempre ha sido tierra de ese mágico concepto de buenas bandas. ¿Cuánto tiempo lleváis con Bajo Cuerda? Bueno, ellos en particular llevan unos 5 o 6 años y yo entré hace un par de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo empezamos a tomar más en serio, la banda dio un cambio, ¿no? Ya estaba el del estilo de música más definido y bueno, pues dando conciertos, él tenía una maqueta y bueno, pues luego preparamos los temas y demás y entramos a grabar. Entonces ahora, pues, todo esto es autogestionado totalmente y bueno, pues intentando abrir un poquito. Con lo que antes ya todo el disco terminado completo. Sí, el disco está terminado, está editado y demás, lo único que falta es el tema del plástico. Venís a Madrid a tocar lo que decías en noviembre. Sí, en noviembre, puede que sea el día 10, junto a Argabriel estaremos, entonces todavía no sabemos la sala ni nada, pero ya ese es el anticipo y esperamos, pues a lo mejor poder tener ya el plástico, pues, para lo que es la presentación, junto a Raquel, que ha colaborado entre este mar de nuestro disco y bueno, pues, a ver si hay suerte. Habrá suerte, seguro que sí, habrá suerte. No te sientas así, hay que salir con ganas. No, eso siempre. ¿Qué baterías son favoritos tuyos? Dime un batería de por lo menos querido. Por predilección, Lars Ulrich, por el tema, a lo mejor no tan técnico. No ha venido camiseta de metálica, hay que decirlo. No, no tan técnico. Es un aporreador bruto, ¿no? Sí, eso es. No por el tema técnico, decir, es un Mike Pornoy, es un tal, no, no, por el tema de lo que le hagan ganas, la actitud, ahí está. El tirarse a la piscina, el no tener miedo y bueno, pues, luego también John Bonan, Mike Pornoy, o sea, ahí Lombardo, hay mucho, hay un amplio abasto. Qué nivel, madre mía. Son de Toledo, Dani Pérez, Bajo Cuerda, el batería presenta en Primicia Mundial. Qué semana, pero ahora es una radio. Y los 40 criminales, los habéis robado la FM, pero aquí vive el espíritu de la actitud creativa del rock, puro rock. Desde Toledo para todo el planeta y más allá, Bajo Cuerda, estreno de este tema con la voz de Raquel de nuevo. Con Raquel cantando este tema, te haces llamar honrado. Raquel, Raquel, Raquel. Raquel, 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 Raquel. Solo piensas en un diner a quien tienes al lado. Si eres capaz de mentir a tu localidad. La mía se hace andar, se hace llamar a otro lado, como fuiste en casa, déjame colgada. La mía se hace andar, se hace llamar a otro lado, como fuiste en casa, déjame colgada. La mía se hace andar, se hace llamar a otro lado, como fuiste en casa, déjame colgada. La mía se hace andar, se hace llamar a otro lado, como fuiste en casa, déjame colgada. La mía se hace andar, se hace llamar a otro lado, como fuiste en casa, déjame colgada. Nos trajo el placer de conocer a Dani, a Raquel, bueno, Toledo.